La parroquia Santa Marta le invita a la quinta edición de ciclismo recreativo Santa Marta 2018, que se llevará a cabo el domingo 29 de julio a las 8 de la mañana saliendo de la Cámara de Ganaderos. Importante recalcar que es una actividad recreativa, o sea, es un solo tipo de categoría. Partimos de la Cámara de Ganaderos en Ciudad Neyli, por un tema de comodidad, espacios, en el mejor lugar que habíamos terminado. Salimos hacia Coto 49, pasamos por todo lo que es La Mariposa, Colorado, también por un sector que se llama Las Veguitas, Argentina, Papalleras, estos son sectores ahí que se van a hacer la distribución de la ruta y retornamos a la Cámara de Ganaderos para que todos los asistentes tengan la comodidad de llegar al mismo lugar de salida. ¿En total cuántos kilómetros? Son 38 kilómetros de pura diversión, porque llevan paso por quebradas, sectores de barriales, es una actividad que siento que va a ser de mucho atractivo por eso, porque si bien es cierto es una zona, pues, ciertamente plana, pero hay muchas zonas, digamos, de diversión, digo yo. Y obviamente lo que es los puestos de hidratación, frutas. Correcto, sí, vamos a contar con al menos dos puestos de hidratación fijos, bien preparados y algunos puntos movibles, que van a ser como los vehículos de soporte, que van a estar en puntos estratégicos para dar soporte a los asistentes. También vamos a contar con ambulancia privada, vamos a contar también con lo que es el famoso carro de escoba, que va atrás, pues, si alguno tiene algún tipo de percance o ya no va más. Pero sí, en general, todos esos detalles de logística y seguridad siempre son como muy atendidos para que no vaya a pasar nada y que tengan la mejor atención en la ruta. Aunque la actividad es recreativa, como bien lo acaba de mencionar, también van a haber rifas al final. Correcto, sí, entre todos los participantes que se inscriban van a haber dos modalidades de rifas. Van a haber, digamos, rifas, la gran rifa es una bicicleta nueva, muy bonita, que vamos a rifar entre todos. Y también se van a rifar premios pequeños, digamos que siempre vamos que unos guantes, artículos para la bicicleta u otros artículos que vamos consiguiendo. Pero sí, la idea es que cada uno se lleve un premisito y que tenga un buen recuerdo de la actividad. Este, el costo de la inscripción es de 10 mil colones. Esto incluye entre los primeros 200 la camiseta y también el almuerzo al final, hidratación y toda la atención que se les va a brindar en carretera. ¿Dónde pueden inscribirse? Ok, importante eso. Las inscripciones, hay varios puntos. En Ciudad Neyli, están habilitados la Farmacia Santa Lucía, la Farmacia Villeneyli, repuestos AIE, también va a estar habilitado este ciclo élite número 2, y a nivel de también Neyli, Río Claro y San Vito, en las oficinas de Instacredit. O sea, hay varios puntos para que en cualquier horario, en estos momentos, ya tenemos el paquete con las camisetas y todos los números listos para entregar. Es una gran ventaja para que no tengan que esperar hasta el día del evento o días posteriores.